El Pleno del Ayuntamiento de Agüímez aprobó este lunes una moción del Grupo Mixto instando al Cabildo de Gran Canaria a colocar alumbrado público en la carretera general Gran Canaria 191 de titularidad insular en el tramo comprendido entre los barrios de Las Rosas y Montaña de Los Vélez. La iniciativa aprobada por unanimidad recuerda que la iluminación mejoraría la seguridad de vehículos y peatones en una vía de gran afluencia de tráfico, principal corredor interior del sureste de Gran Canaria que enlaza las localidades de Carrizal en Ingenio, Cruce de Arinaga en Agüímez y Balos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. La sesión plenaria correspondiente al mes de febrero también aprobó de forma unánime una moción del Partido Socialista para la creación de un espacio municipal de coworking dotado de mobiliario de oficina y conexión a internet que pueda ser cedido a nuevos emprendedores y profesionales autónomos que requieran de un lugar adecuado desde el que lanzar sus negocios. El objetivo de la propuesta es ayudar a dinamizar la actividad económica y facilitar la creación de nuevos proyectos empresariales en el municipio. El Pleno de Agüímez dio su visto bueno además al reconocimiento extrajudicial de crédito 1 barra 2024 por valor de un millón 152 mil euros para atender a servicios y obras realizados en 2023 pero que en la mayoría de los casos no pudieron ser contabilizados hasta 2024 por presentarse las facturas después del cierre del ejercicio imposibilitando su abono en el año anterior. También se votó favorablemente la aprobación definitiva del nuevo reglamento de utilización y funcionamiento de los servicios e instalaciones deportivas municipales tras el correspondiente periodo de exposición pública y alegaciones y se aprobó la prórroga para el presente año 2024 del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Agüímez y el instituto de atención social y sociosanitaria del cabildo de gran canaria para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia. También salió adelante la declaración institucional propuesta por el grupo de gobierno con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer reivindicando la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia contra la mujer. El texto hace hincapié en el ámbito laboral donde a pesar de los avances las mujeres siguen recibiendo salarios sensiblemente más bajos y se encuentran con mayores problemas que los hombres para conseguir un puesto de trabajo estable y digno. Antes del comienzo de la sesión plenaria la corporación municipal guardó un minuto de silencio en homenaje a los agentes de la Guardia Civil fallecidos recientemente durante un operativo antidroga en el puerto de Barbate, en Cádiz, y también en solidaridad con las víctimas y afectados del incendio ocurrido la pasada semana en un edificio de viviendas de Valencia.